Hola que tal soy DeramaVox y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno como veis pues hay algunos cambios aquí en la introducción en el canal ahora voy a aparecer yo por aquí más y bueno pues en este vídeo vamos a ver un edificio que es una posada que la inspiración viene de este libro que tengo por aquí es el libro de rol del señor de los anillos esta es la primera edición yo este el libro lo tengo desde 1992 creo que es y bueno aquí en este libro lo que viene es una aventura de prueba para ir aprendiendo cómo se cómo es el sistema y en esta aventura se desarrolla en una en una localización que se llama la posada junto al último puente veis aquí y tiene esta pequeña ilustración en la que viene pues el detalle de esta posada entonces bueno siempre me ha hecho mucha me ha llamado mucho la atención y pues lo he construido en una escala de 28 milímetros así que bueno vamos a ver cómo se hace bueno pues lo primero que tenemos que hacer dejo por aquí una imagen para que veáis pues como es el esquema bueno cortamos lo que es la estructura interior de poliestireno expandido y hacemos la lo pegamos y hacemos la estructura lo que son las paredes yo las hago con poliestireno extruido es muy fácil luego detallar y como veis aquí con unas puertas y ventanas que tengo de referencia pues simplemente apretando ya me marca donde tengo que ir haciendo los agujeros para las ventanas o donde poniendo todos los elementos esto luego lo recubrirá la estructura que habéis visto antes con todas las ventanas marcadas y las puertas pues voy cortando para dejar el hueco a las ventanas también marco con un lápiz la una madera que era en la parte superior de cada ventana y en la parte inferior y con un boli que resbala mejor pues voy haciendo el dibujo de todas las piedras que forman la fachada para conseguir un poco más de profundidad porque si no queda muy plano las piedras paso con un con la cuchilla por todo el dibujo y después vuelvo a pasar de nuevo con el boli ahí ya presionando mucho más para para generar mucho más hendidura y que haya más volumen para darle textura pues bueno con el cepillo este de nylon que tengo lo voy pinchando un poco y luego con la bola de papel de aluminio pues damos esa textura de piedra a las partes de madera lo rasgo un poco para generar vetas y que parezca madera más antigua y separó las partes para después generar también un poquito de profundidad en los diferentes pisos la madera que separa los dos pisos la marcó muy bien con este cepillo de púas para generar las vetas y aquí veis el resultado hay que ir preferiendo algún detalle por ejemplo ir marcando los contornos de las partes de madera marcar más en profundidad algunas piedras algunos relieves de piedra presionar alguna para que tengan diferentes profundidades bueno las partes de la puerta como veis esas terminaciones de las piedras también hay que redondear las en la parte de las ventanas bueno son detallitos ya para darle más calidad y esto ya lo repetimos con las cuatro paredes de la casa para las esquinas como al juntar una plancha con otra que da la línea de unión pues con la masilla esta tapa grietas de para pintar las paredes de las casas pues lo relleno y así disimulo un poco esa unión vale vamos ahora con las ventanas es un proceso muy sencillo y que queda muy bien tengo esta cinta adhesiva que es para también para tapar para las las grietas que aparecen en las paredes no sé es el nombre técnico de esta cinta pero en las tiendas de pintura se pueden encontrar y simplemente lo pego a un cartón lo corto a la medida de la ventana y ya está hecho como si fuese una especie de vidriera que luego lo podemos pintar con pincel seco y queda muy resultón aquí veis el resultado en toda la casa para darle un extra de detalle a las ventanas lo que voy a hacer son los marcos de las ventanas con unas tiras finitas de poliestileno bueno pues voy cortando y pegando a las medidas de cada ventana y haciendo el marco es un trabajo bastante laborioso la verdad pero el resultado pues es muy bueno como veis aquí pues queda muy bien y este proceso se repite en los tres millones de ventanas que se ha ocurrido poner en la casa el tejado bueno como veis una otra plancha de poliestireno le redondeado los bordes y le pego encima una tela de estas de pelo largo como de oso de peluche que es la que va a hacer el efecto de tejado de paja como es un pelo muy largo va a quedar como muy como si fuese muy casa de asteris y obelis pero el resultado veréis que después merece la pena lo peino un poco porque bueno la tela no es que sea de muy buena calidad y entonces hay que pero hay que quitarle el exceso de pelo que se va a ir cayendo y nada se pega ya al directamente al tejado lo sujeto con unos alfileres y para hacer la unión entre un ala del tejado y el otro pues en uno de los lados dejo como veis aquí mucho más tela sobrante que irá montada sobre el otro lado luego esto se peina y con el pegamento se disimula esa unión y bueno el pelo tiene que quedar rígido para que luego se pueda pintar fácilmente entonces hay que pintarlo con bueno con la cola blanca diluida en agua y que empape mucho y a la vez pues se puede ir peinando para ya darle esa forma más vertical de pues eso como si fuesen bloques de paja y bueno para terminar la construcción pues nada algún detallito más como veis algún pollete en la ventana un balconcillo bueno alguna cosa más y el resto de la construcción que bueno lo pongo aquí a cámara rápida pero es una cuadra para los caballos la construcción al final es repetir lo mismo polistireno destruido se corta se pega se le hace textura de madera y ya está hecho es una y otra vez lo mismo y ahora vamos con la pintura para el tejado una vez que el pegamento está todo seco como veis aún queda un poquito mullido no queda del todo rígido porque bueno habría que echar muchísimo pegamento porque es un pelo muy largo pero ya está compacto y no se mueve los pelos ya no se mueven entonces bueno pintura base marrón marrón para que cubra todo que cubra además bastante diluida para que empape también bien y que penetre por todo el pelo el este color marrón para el resto de elementos que son de madera pues también marrón otro marrón que queráis yo he elegido este color marrón que no sé cómo se llama es de vallejo es lo único que os puedo decir y bueno los muros de piedra de la casa pues igual pintura base en un gris un gris más o menos tono medio porque voy a darle luego un lavado negro aquí partes de madera voy pintando las diferentes piedras de diferentes colores para ir creando un poquito de variedad y que quede luego mejor todo el edificio porque si no quedaría demasiado gris todo hay que darle más tonos más realistas y bueno como veis también las ventanas por dentro son negras y el marco pues de un color un poco más claro y ahora lavado negro un lavado negro casero que hago yo dejo por aquí una etiqueta si queréis saber cómo se hace tengo un vídeo explicándolo y bueno empapar muy bien en todo porque quiero que quede bastante bastante oscuro luego además al darle el pincel seco va a resaltar otra vez todos los volúmenes y ahora pincel seco se puede ir dando en diferentes capas con colores grises cada vez más claros pero bueno ya veis aquí cómo va resaltando todo el volumen de las piedras y la textura que he hecho antes las partes de madera pues igual un color crema claro y resalta todas las vetas y para la paja pues le doy con dos colores primero un color amarillo un poquito más pálido que cubra bien que cubra todo el tejado porque la sombra digamos del marrón se va a quedar aún por debajo y luego con un color un poquito más vibrante le doy pasadas también para que coja un poco más de color amarillo el tejado y nos vamos a la base ya como veis he cogido la casa las cuadras y la valla y la caseta lo he pegado sobre bueno una lámina de poliestireno y esto a su vez sobre una madera de edm y sobre esta es donde voy a aplicar toda la vegetación para unir estas dos planchas y generando textura pues con la masilla tapa grietas pues ya habéis visto cómo lo voy mezclando todo todo esto luego le doy un color base para unificar y veis cómo queda todo un suelo parece barro no todo manchado como lleno de pisadas de animales para pintarlo bueno utilizo este color bastante claro y lo aplicó a toda la base a todo el terreno de la pieza después un lavado también casero es marrón pero muy oscuro casi negro y lo voy a dar también en todo el suelo y ahora un pincel seco en dos tonos uno un poco más amarillo y después uno un poquito más claro también un color crema claro para resaltar todos estos relieves que hemos hecho con la masilla y ahora al césped bringo bien de pegamento de cola blanca donde quiero poner el césped y césped electroestático pues lo voy aplicando por por toda la todo el suelo una vez terminado limpio todo el estropicio que el césped produce y lo vuelvo a meter todo el sobrante en su bolsa y aquí veis cómo queda cada vez va cogiendo poco a poco va cogiendo un tono más más natural y más bonito bueno a mí el césped así no me gusta lo que voy a hacer ahora es aplicarle lavados como veis estos botes de lavados de vallejo pues voy soltando gotas por todo el suelo de diferentes colores gris oscuro gris claro un amarillo también que se llamaba desierto marrón también y bueno con un pincel los voy extendiendo para ir generando como zonas de diferentes tonalidades y que entre ellas se mezclen y va creando mucha variedad y unas tonalidades muy interesantes en toda la en todo el suelo con estos lavados verde oscuro y verde más claro pues lo voy aplicando también por todas las zonas donde puede que tenga humedad o crezca un poquito de musgo líquen y por esas mismas zonas después voy aplicando este mejunje que es cola blanca con esponja triturada verde y lo voy aplicando por zonas donde va creciendo un poquito de musgo y ahora pues unos arbustos matorrales de diferentes colores lo voy aplicando pues por donde va cayendo también algunos matojos así amarillos secos que le dan un contraste también muy bonito y esta otra cosa que no sé qué es pero ahí queda perfecto bueno voy a hacer ahora una planta enredadera una planta enredadera a mi modo que a lo mejor en la realidad estas plantas no existen con una cuerda de estas que son como de cáñamo bueno cojo un trocito la quemó porque no quiero que tenga muchos pelillos sueltos y con pegamento instantáneo la voy poniendo en la en la pared pues como si fuese creciendo guiándose un poco por las hendiduras de la propia piedra y ahora igual con pegamento voy pegando pues matojos de esta espuma verde simulando que son la planta con sus hojas que va creciendo por por ese tronco que ha ido trepando por la pared y para terminar la planta enredadera pues marcó por encima de algunas partes verdes con un poquito y con con esponja de otro color rosa amarilla o la que cada uno quiera pues simplemente lo dejo caer y estas van a ser las flores que han crecido en esta planta y así es como queda muy fácil muy bonito muy resultón y puedes personalizarlo con el color que quieras y al tamaño y grosor que quieras y ahora a mobiliario como veis tengo aquí ya sacado un montón de cajitas pues elijo las que más me gustan y a pintarlas pegamento y a colocarlo en donde quede mejor y bueno vamos con la última parte que es el árbol hay que ir a un parque con una bolsa y unas tijeras disimular y llevarte una rama seca de una planta para hacer el armazón donde van a ir las hojas yo voy a utilizar esto que es una microfibra que bueno esto es el relleno de cojines o en mi caso de una cama de un perro que a mi perrita le gusta mucho morder su camita bueno y esto se va enganchando porque es muy fácil engancharlo haciendo un montoncitos en las terminaciones de las de las ramas una vez con todo enganchado pues quedaría más o menos de esta manera y ahora pues a pegar la esponja con un pegamento en spray hay que ir dándole por zonas pequeñas y simplemente se va pegando se pega muy fácilmente a todos los lados también a tu mano mesa y a donde quiera que vaya y cuando bueno yo aquí he puesto diferentes tonalidades de verde y este es el resultado para tapar un poquito esas calvas que quedan todavía y homogeneizar todo utilizo este serrín también de diferentes de diferentes colores y con el mismo proceso pegamento y se espolvorea por encima y este es el resultado ahora lo vemos mejor ahora y ya por último puedes hacer un agujero con la silicona de está caliente se engancha el árbol se le riega se espera unos meses y ya crece no es necesario ponerle ni abono ni fertilizante bueno pues ya habéis visto cómo es la construcción aquí la tengo como veis bastante bueno laboriosa requiere tiempo requiere bastantes pasos pero ninguno de ellos es complicado y simplemente con paciencia pues se puede ir haciendo poco a poco bueno os dejo ahora unos unas imágenes en detalle porque sí que es verdad que gana más de cerca en algunos planos un poquito más cortos y bueno nada más muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la siguiente solo deciros que bueno todos estos productos productos todas estas cosas que voy haciendo tanto las de vídeos anteriores como las de cosas que voy a ir haciendo a partir de ahora que sepáis que están a la venta solo para españa igual a poco pero si alguien le interesa y quiere comprarlo pues que me dé su dinero así que nada muchas gracias y hasta la próxima adiós un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video